Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos en contra del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, por su presunta responsabilidad en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. También se les imputó cargos a la exsecretaria de Desarrollo Social, Jenny Ruiz Díaz Muñoz, y al contratista Ezequiel Matos. De acuerdo con la investigación, la secretaria de Desarrollo Social suscribió en el año 2016 un convenio de cooperación para el fortalecimiento de la historia y la identidad cultural de Barranca Bermeja por 348 millones 874 mil pesos, el cual fue ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Social y Científico Fundesocol. Por este caso, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los imputados, decisión que dará a conocer el juez de garantías el próximo viernes 22 de junio.